más grande, porque ahora se reconocen otros territorios también para estas comunidades. Exactamente, y puesto en términos del ministro de gobierno, Víctor Ibáñez, que fue una especie de continuidad de diferentes situaciones que se vieron en las últimas horas, por ahí en el medio hubo una conversación de Víctor Ibáñez y el ministro hablaba de que esto ya parecía una provocación. ¿Por qué? Porque a principios de esta semana conocíamos este reconocimiento de tierras a comunidades, que en términos de gobernador ha dicho pseudo-mapuches, personas o comunidades que se auto-perciben así y reclaman la posesión y la ocupación de tierras. Esto generó un rápido roce con la Nación, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y hoy se conoció una nueva, una nueva asignación o reconocimiento por unas 4.400 hectáreas. O sea que estas se suman a las poco más de 21.000 que habían sido anunciadas en una primera etapa. Exactamente, 21.000 en la zona sur, muy cercano allí, pero en el departamento de San Rafael. Esta zona en Malargue. Esta zona en Malargue, muy cerquita, zona norte de Malargue, en una especie de triángulo o perímetro que está ubicado entre el sosneado al norte, al oeste, muy cerquita de allí está el complejo Invernal Las Leñas, para tener una idea, y al sur, la ciudad de Malargue, minutos después de conocida este polígono, desconocidos de los detalles de estas 4.400 y pico hectáreas, se conoció también que son las tierras cercanas a la intersección de las rutas 40 al sur y 222 que va a los Molles y Valle de las Leñas, en frente de la turística Laguna de la Niña Encantada. Claro. Esa zona la vamos a ubicar fácilmente, los que hayamos podido tener esa oportunidad de conocer los puntos turísticos más importantes de Malargue. Bueno, allí entonces aparecen estas 4.400 hectáreas. Y vamos a dar algunos detalles de la resolución número 47, que se ha conocido en el día de hoy, del INAI, o INAI, que es el que realiza todos los trámites al amparo de la ley 26.160, que de manera de emergencia se mete en el reconocimiento y relevamiento de la posesión de tierras y de la ocupación previa de comunidades de origen aborigen. Bueno, el artículo 1 da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de terrenos en Malargue. Esto es importante porque dice, ya visitamos y nos consta esto, que es la presencia de estas comunidades. Artículo 2. Reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, que se llama en esta ocasión, Loftly Maicuref. Así se llama esta a la que se le ha reconocido estas 4.400 hectáreas, pertenecientes al pueblo mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, en tierras muy cercanas a las anteriores que habíamos señalado, un poco más al sur. ¿Qué más dice? Dado el número de comunidades mapuches para abordar y la situación territorial, se realiza el relevamiento de Mendoza en la modalidad de ejecución centralizada, sin intervención del equipo técnico radicado en la provincia. ¿Por qué aclara esto? Sí. Porque en un comunicado anterior a la aparición de esta última resolución, el INAI había explicado que intentó hacerlo con la provincia de Mendoza, pero no pudo. Entonces acá hay un contrapunto, que seguramente va a ser parte de la discusión, en esta búsqueda de fundamentos de por qué el INAI defiende su acción y la provincia de Mendoza lo cuestiona seriamente. Y va a ir, de hecho, ahora formalmente, por la vía administrativa o la vía judicial, a contrarrestar esto. Mendoza que está diciendo dos cosas, por lo menos. Por un lado, que no existen comunidades organizadas con personalidad jurídica, esta tercera sería la excepción, y por otro lado, que Mendoza nunca fue avisada, ni consultada, ni mucho menos... Ni puesta al tanto de lo que se estaba llevando adelante. Exactamente. Y en ese caso es donde aparecen estas comunicaciones del INAI y las explicaciones de en qué medida y en qué términos le estaba avisando a la provincia de Mendoza. Algo que, por supuesto, la provincia desautoriza absolutamente, plantea que no es la manera. No reconoce eso. En absoluto. ¿Habló el ministro de Gobierno? Habló el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, como les decíamos. Es la espada jurídica del Ejecutivo Provincial y quien seguramente empezará las acciones junto con la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Pero esto decía la posición del Ejecutivo más allá de los pronunciamientos del propio Gobernador, que también vamos a repasar. Vamos a hacer los planteos administrativos que corresponden porque consideramos varias cosas. Acá hay una manifiesta nulidad de estas decisiones del INAI. Estas decisiones se tratan de un instituto, digamos, dependiente de una secretaría, de un ministerio, que se funda en una ley de emergencia, la 2660, que tenía una duración de tres años, para hacer un relevamiento a lo largo del país, de las posibles comunidades. Consideramos que esta ley no tiene vigencia porque es una delegación legislativa que se le ha hecho al Ejecutivo para esto, que no tiene una prórroga válida. Por otra parte, tenemos facultades concurrentes, Nación y provincias, que son vulneradas aviesamente. Acá la cuestión que tiene que ver con estas tierras, en relación entre los particulares y estas comunidades, ha merecido sentencias, o tiene sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Quisiera decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha fallado con anterioridad en dos supuestos, en dos casos, en los cuales, en primer lugar, ha dicho que le corresponde a la justicia provincial la decisión de esto, cuando no hay materia federal en juego. Acá no hay materia federal en juego. Sino, decididamente, un instituto, donde un abogado, asesor de un instituto, ha decidido desconocer y dictar una resolución en contra de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, vulnerando, fundamentalmente, en este caso, atribuciones que son exclusivas de la provincia. ¿Pero en algún momento intentaron firmar algún convenio con la provincia sobre esta situación? No, de ninguna manera. Esto es absolutamente... No hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte de ellos. Bueno, ahí termina con eso, ¿no? No ha habido ningún tipo de comunicación. Claro. Por eso, entonces, ese va a ser uno de los argumentos fuertes en la defensa y el pedido de inconstitucionalidad o retractación de la provincia hacia este organismo que depende del Ejecutivo Nacional. Pero el gobernador mismo fue el que temprano se pronunciaba a este respecto, antes de la explicación más técnica de su ministro. Y esto decía, además de algunos detalles de dónde está emplazado esta nueva jurisdicción, esta nueva zona. Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza, dice Rodolfo Suárez en su red social. Además, deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudo-mapuches. Fuertes. Fuertes. Hay mucho contenido ahí. Ya se va de lo técnico que explicaba Ibáñez y apunta a la intencionalidad política, el trasfondo que puede estar instrumentalizándose con este reconocimiento originario. Entre los activos que el gobierno nacional está entregando a los mapuches, ponen mapuches entre comillas, Ambiente Mendoza, que es la secretaría que conduce Humberto Domingo Arance, detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta. Para tener un poquito de tenor de qué se trata. Más de referencia, totalmente. Pongámoslo en términos nuestros y no tanto del gobernador. Está diciendo que la nación está entregando la Vaca Muerta a Mendozina, de alguna forma. No quiere decir de manera directa o que podamos deducir automáticamente que le vamos a entregar los pozos porque es una concesión que entrega la provincia de Mendoza y una serie de atenuantes, pero está planteando dónde está la zona. Es muy delicada. Esto claramente agrava la situación, dice Suárez, no sólo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja al descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero turístico, el empleo e inversiones proyectado para el sur. Bueno, esa zona, además de tener pozos petroleros, tiene además potencial turístico, decíamos que es el Camino a las Leñas, es la zona de los Molles, es donde hay un par de hitos turísticos fuertes. No, recién mencionabas, la Laguna de la Niña Encantada, cuántas personas llegan a conocer ese lugar. Exacto. Y también hay algunos puestos ganaderos y hay potencial económico productivo. Bueno, un poco más lo que explicaba Víctor Ibáñez de este componente político y también del alcance que puede tener esta última medida del INAI. Afecta 23 hectáreas de la zona, digamos, del sosneado, que están siendo operadas por Emesa de hace ya aproximadamente un año y medio, donde hay 23 pozos petroleros. ¿Y qué estado está eso? Está en estado, digamos, de trabajo. Lo está explotando la Emesa. ¿Pueden reclamar regarías desde el momento en que se les salen hasta el tiempo? Sí, y completo esto porque hay otras 27 que tienen que ver con el puesto roja que casualmente están vinculadas a Vaca Muerta. ¿Listuras entonces de todo esto, más allá de la decisión? Yo creo que la lectura que hay que hacer, en primer lugar, es que acá hay, por parte del gobierno, de este instituto, digamos, del gobierno nacional, digamos, una decisión manifiestamente ilegal, manifiestamente inconstitucional, que no tiene ningún asidero incumpliendo absolutamente todo, independientemente de las voluntades que puedan haber tras de estas decisiones. Y por otra parte, creo que ya se han expresado historiadores, arqueólogos y diversos especialistas en el tema, respecto de que en el sur de la provincia de Mendoza, históricamente, no han habido comunidades mapuche, sino otras. Bueno, al parecer es una discusión que va a tener su proceso y su tiempo, ¿no? Y sus consecuencias. Y sus consecuencias también. Exactamente. También hubo pronunciamiento de legisladores, legisladores nacionales. Omar de Marchi quiere citar al Congreso, a las autoridades del INAI, para que expliquen. Alfredo Cornejo también se expresaba. Y esto de Marchi estaría de acuerdo también con los planteos que está diciendo Suárez y todo el... Sí, sí, sí. En este sentido, sí. Ajá, al frente. Bastante simultáneo. Sí. Pero esto decía, por ejemplo, Alfredo Cornejo, también desde el Senado, desde la otra Cámara Legislativa. Sí. Vamos entendiendo mejor. No fue para nada deliberado ni azaroso la entrega de tierras en el sur de Mendoza. La lengua norte de Vaca Muerta, ubicada al sur de Malargue, quedó dentro de las tierras cedidas por la nación a los autopercibidos mapuches. Esto dice, un poco en línea con lo que había dicho... Claro, siguiendo con lo primero que dijo cuando se conocieron las de pocos más de 21.000 hectáreas también que fueron, él también hablaba de pozos activos petroleros. Y hablaba de 21 que estaban en la zona de San Rafael. Bueno, a ver, es el mismo yacimiento. Debajo de la tierra, en el subsuelo mendocino, no existen los límites geográficos que dividen un departamento y el otro. Son grandes yacimientos. Como Vaca Muerta tiene una fuerte presencia gasífera en Neuquén y se extiende hacia Mendoza, que tiene más petróleo que gas. Sí. Pero, bueno, es el mismo yacimiento. En este sentido, no importa donde esté ubicado. El tema es que, bueno, hay derechos petroleros, hay recursos energéticos que son propiedad de la provincia de Mendoza y que están en juego en esta discusión que parece de cuestiones culturales y cuestiones leguleyas. Pero, bueno, ahí entonces se detiene también la posición de un gobernador, su ministro, un legislador nacional y, bueno, y la tensión con el gobierno nacional nuevamente. ¿El INAI presentó algún comunicado? Un comunicado que presentó en su propia página de internet explicando cuál es el relevamiento técnico, jurídico y catastral 12 y 13, dice, en la provincia de Mendoza. Es extenso, pero sintéticamente lo que dice es que, bueno, cómo realiza este relevamiento y que, en el caso de las comunidades del LOF El Sosneado y LOF Suyay Leufú, el relevamiento debió ser realizado por los equipos del INAI en el marco de colaboración con el programa de relevamiento firmado con Mendoza en el 2009. Previamente se notificó a la provincia y municipios comprendidos a los fines que tomarán conocimiento ya que a la fecha Mendoza no cuenta ni con un organismo provincial competente en asuntos indígenas ni firmó un convenio específico para realizar el relevamiento territorial de forma descentralizada. Por eso decíamos que el INAI reconoce que lo hace de manera centralizada. Claro, también dice en el comunicado este reconocimiento no implica de modo alguno la entrega o sesión de tierras a las comunidades relevadas sino que se enmarcan las competencias y atribuciones conferidas por la ley que vos mencionabas también recién, la 26.160, al INAI con el objetivo de demarcar el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina. Bueno, y esto es lo que vos decías recién que a través de este programa de relevamiento territorial que se han realizado, dice desde el 2006 hasta la fecha 1.209 relevamientos en las distintas provincias del país. Bueno, y en otro párrafo y explicando que la provincia de Mendoza no tiene un organismo y que por eso no lo pudieron hacer de manera descentralizada con la provincia sino lo hizo el INAI solo dice, desde la entrada en vigencia de la ley 26.160 el instituto culminó 13 relevamientos en la provincia bajo la modalidad centralizada considerando los culminados en las comunidades Lof-El-Sosneado y Lof-Sujay-Leufu durante el mes de enero de 2023. Este comunicado es intermedio entre las dos sesiones o reconocimientos que conocimos a principios de esta semana y el que aparece hoy sobre el norte de Malargue oeste de Malargue que ha encendido la discusión sobre el tema de los yacimientos petrolíferos. Por eso el INAI intenta entonces con este comunicado explicar cuál es su forma de proceder y por qué lo hace el amparo de una ley y lo hace solo a pesar de que según el INAI dio cuenta y buscó comunicar a la provincia de Mendoza cosa que Mendoza niega. Aún con este comunicado según Ibañez esto es ilegal e inconstitucional porque incluso están invocando una ley cuya prórroga o sea, ley que ya venció cuya prórroga se ha hecho por decreto y no por ley como correspondía con el aval del Congreso. Por lo tanto, bueno, allí ya nos empezamos a meter en lo técnico pero la provincia entiende que todos estos pasos se han dado de manera ilegal. Por eso va a ir por vía judicial y administrativa. Primero a discutirle internamente al Instituto esa resolución para que la retrotraiga y en todo caso si no prospera por ahí irá por la vía judicial para que la obliguen. Bien.